No seas loco, es muy lento para salir a jugar atrás No, toca, trae una guitarra para que toque el jugador Juegame al medio, en el medio necesito que estés Es ahí, a la izquierda Dani SONIC, papi, acá, acá, acá Bien, papá SONIC, de la bola para arriba, vete Llévate dos, siempre tienes dos, porque si estás a la... Right turn Line Line Mira a la SONIC Buena idea Randy, acá, acá, acá Papi, metete más allá, metete más allá Sal Sal En vez de agrandar a Chicken Doja dos There was no foul in there Like, there was no yellow here You mean the yellow for that guy when he slipped before, your blue guy That was no yellow here, no yellow there Remember that slide tackle that I didn't give him? It tripped on his foot I'm going to show you all the videos, don't worry about it Vластig, va Daaa It's all cors быть It's all I'm going to try Tops It's all Okay, this is going to try Look at this What's going on forface Try There's a national Yes, look at this Hey, will ¡Oye, después hablamos! ¡Bien carajo! Oigan, ¿tienen una facilidad de distraerme al árbitro? Bien, Fabián. ¡Bien, papá! ¡Tócala! ¡Bien, Miguel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Epa! ¡La María, la María, la María, la María! ¡Estoy diciendo! ¡He amado el juego! ¡He amado el juego! ¡Dale, hombre! ¡Vamos a sacar a la mina! ¡Sonic! ¡Párate al palo! ¡Atrás! ¡Párate al palo! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Zurra! ¡Aa! ¡Dipáralo! ¡Hijo de puta! ¡Párate, pa! ¡Párate, pa! ¡Bien, ahí vi! ¡Uy, está mal! ¡Hasta Dios me distraje! ¡Corta Dania! ¡Corta Dani! ¡Corta Dani! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ada! ¡Párate! ¡Está sola! ¡Ue, va, ve! ¡Piórit! ¡Párate! ¡Es mucho sueño! calma calma tenis va a pegar menos randy sube randy randy aca aca ya dale dale espacio subi suba ay rapido corner dale llévate uno para allá corre corner vamos 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 hasta cerca alla aca jonathan la banda la banda la banda la banda la banda ¡Tenga! Pasa, pasa, Yanni, pasa, Yanni Vete, take, take, take ¡Ah, mierda! ¡Parado, parado en su sitio! ¡Ven! ¡Veja, veja, veja, veja! ¡Veja, veja, veja! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Arriba! Arquero Puta madre No, no No Cuando él jumpa Él se rompe la pie Google Translator Google Translator Yo Translator ¿Cansados? Vamos a hacer cambios Si llegas Si llegas Jala atrás Jala atrás Jala atrás No, no, no Madre Esa me ha hecho vista Jala atrás Jogan 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 Oye, oye Eh, eh Eh Sony, Sony Johnny Bueno Dani Al palo del arquero Allá, 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 allá Para que te rebote No salió Dale, Mía Pégale Está ahí adentro Ya pasó la jugada, juegue nada más El equipo está viendo Oiga, la primera semana se la aguanto Pero están Pégale No queda Bien, Juan Bien Ángelo Está frustrado Go, go, go It was a... ¿Qué hace ese huevón ahí en el arco? ¿Están juntos? ¿Están juntos? No puedo creer, huevón. Vamos a soltar la pelota ya. Míralo, míralo. Medio. Golazo, carajo. Oye, ahora calmado nomás. Las mismas, vamos a jugar en su posición. Todos en su sitio. Vuelve a tu sitio, vuelve a tu sitio. Oye, miren dónde están parados. Ya está, ya está, ya está, ya. Oh, yeah. Yankealo hasta el arco, hijo, hasta el arco. Vete hasta el arco. Jala, jala, no, güey. Yo no lléveme, tío. Haz más despacio acá entre el medio de la cancha y ahí. Ajá. Mira, mira, mira. De una. Papá, línea, línea, me tienes. Dale, bien, papá. Espérate, espérate, espérate. Está bien, está bien, está bien. Es mía, es mía. Ya. Ya está, ya está. De nuevo azul. Chiquita el hueco. Como salga, como salga. Corner. Dani, corre al espacio. Ay, ¿qué van a sacar? Tres. A la área, a la área. Tiene que estar en el área. Negro en el área. Oiga, ¿ves lo que me comprometen? Vuelve atrás. Ángelo, vuelve atrás. Vuelve atrás. Estamos con un defensa menos. Oiga, no me comprometan con jugadas así, ¿ah? Oiga, no me comprometan con jugadas así, ¿ah? Está mal. Así, así, así. Ya. Dani. Dani. Marcamos la salida. Ahí, ahí, sony, métale el cuerpo. Llévatela a la raya. Déjalo a Randy, déjalo a Randy. Ya. Tiene que estar preparado para ese pase. Randy, vuelve a tu sitio. ¡Vuelve! Bien, vuelve La espalda, Ángelo 44, Ángelo, tu espalda Ángelo Quédate ahí Vaya papi Estamos con Uf, puta madre, weón Vale, 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 vale Está bien, está bien, ya no cobró Márcame pez Ahí es donde tienes que cortarse Ahí Eso, en la presión está el error de ellos Prueba, prueba, prueba Eh, rápido Eh, eh Bien Sonic, sal Sonic, sal Facu Entra arriba, weón Ok, no cobró No